Danza Kuduro 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 Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, para la sacioma locura, no eres la estrella de un lado Y que hay paquita esperado, pero feliz Y sacude duro, para la sacioma locura, no eres la estrella de un lado Y que hay paquita esperado Oye, 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 oye Es para quebrar, cultura, vamos danzar, cultura Oye, 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 oye Seja moreno, loira, ven balanzar, cultura Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, para la sacioma locura, no eres la estrella de un lado Y que hay paquita esperado, no eres la estrella de un lado Danza Kuduro, para la sacioma locura Danza Kuduro, no eres la estrella de un lado Y que hay paquita esperado Oye, 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 oye Es para quebrar, cultura, vamos danzar, cultura Oye, 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 oye Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de una gordura Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de una gordura Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, de una gordura Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já está tudo preparado Vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade Entre, faça a festa Me liga mais tarde Ou adoravam nessa carta Me liga mais tarde, tem balada Quero que o comente começou La madrugada danza por la Hasta el sona y a gata me liga Mas está todo embalada Quero curtir con usted La madrugada danza por la Que hoy va a volar Gustavo Lima y usted La madrugada danza por la Hasta el sona y a gata me liga Mas está todo embalada Quero curtir con usted La madrugada danza por la Que hoy va a volar Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted Chora, gata! Gata me liga Mas está todo embalada Quero curtir con usted La madrugada danza por la Hasta el sol raiar Gata me liga Mas está todo embalada Gustavo Lima y usted La madrugada danza por la Que hoy va a volar Gustavo Lima y usted La madrugada danza por la Gustavo Lima y usted La madrugada danza por la Que hoy va a volar Gata me liga Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted Gustavo Lima y usted Gustavo Lima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!